El Ecuador llegó a un acuerdo a nivel técnico con el Fondo Monetario Internacional en la cuarta y quinta revisión, con lo cual el país espera el desembolso de mil millones de dólares hasta mediados de junio. Freddy Paredes desde la plataforma financiera nos cuenta los detalles. Hola Freddy, adelante. Hola, ¿qué tal compañeras, amigos televidentes? Muy buenas tardes. En efecto, en una extensa rueda de prensa del ministro de Economía y Finanzas y del gerente general del Banco Central, se hizo una revisión general de la economía ecuatoriana. Y en ese marco, el ministro de Economía anunció que el Ecuador finalmente llegó a un acuerdo a nivel técnico con la misión del Fondo Monetario Internacional respecto no solo de la cuarta, sino de la quinta revisión que tiene que hacer el organismo al programa económico del Ecuador con cargo a este financiamiento extendido de seis mil quinientos millones de dólares, de manera tal que el Ecuador se apresta a someterse a la revisión y a destap del Fondo Monetario Internacional y esperaría un desembolso hasta mediados del próximo mes. Eso significa que una vez que este acuerdo a nivel técnico vaya en las próximas semanas al directorio del Fondo Monetario y reciba la aprobación formal ya del directorio del Fondo Monetario, el país recibirá en el transcurso del mes de junio no 700, que era lo previsto con la cuarta revisión, sino mil millones de dólares que corresponden a las dos revisiones conjuntas, la cuarta y la quinta. Entonces, en el mes de junio el país recibirá una vez que el directorio del Fondo Monetario trate el tema. De manera general, el ministro de Economía ha dicho que los signos, las variables económicas que muestra el país dejan ver una recuperación económica importante. El gerente del Banco Central ha dicho por su parte que las reservas del banco están 100% garantizadas y más del 50% son reservas líquidas de rápida disponibilidad. La fecha límite, de acuerdo a lo establecido en el Código Monetario y Financiero, es que esta cobertura se tenía que dar hasta el 2026. Sin embargo, debido a la llegada de mayores recursos al país y a la confianza que tienen los agentes económicos a nivel nacional, esos recursos se quedan en nuestro país y han permitido que las reservas internacionales aumenten de manera importante y poder dar cobertura a los depósitos de las entidades financieras públicas y privadas. Finalmente, el ministro de Economía, reiterando la buena salud económica del país, ha dicho que no requerirá hasta finales de este año un financiamiento internacional al ya acordado con los organismos multilaterales de crédito. Es nuestro informe hasta esta hora. Sigan ustedes en los estudios, amigos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Freddy. Muchísimas gracias.